Hola, vamos a ver cómo optimizar una imagen para subirla a Internet. Photoshop tiene una función que es guardar para web, que es muy útil para optimizar la imagen y reducir su tamaño al máximo para conseguir tener una gran calidad con el mínimo tamaño posible para que pese lo menos posible en Internet. Esta opción es muy interesante ya que, entre otras cosas, nos permite cambiar directamente el tamaño de la imagen y ponerla directamente al tamaño que nos interese. Pero tiene un problema hacerlo así directamente. Vamos a verlo. Antes de pasar a la opción, al módulo de guardar para web, es muy recomendable que la imagen ya tenga el tamaño final. Para ello, si es una sola imagen que tenemos que trabajar, podemos hacerlo individualmente, si no podríamos trabajar con proceso por lotes o con procesador de imágenes para optimizar todos los tamaños al tamaño final de destino. Pero si es una sola imagen, lo que podemos hacer sencillamente es ir a imagen, tamaño de imagen, y aquí le asignaremos el tamaño final a nuestra imagen. En función de la versión que tengamos de Photoshop, podemos ver que esta ventana va a cambiar ligeramente. Básicamente, las opciones van a ser las mismas. Cuando trabajamos con la imagen para Internet, la unidad de referencia que nos va a interesar es trabajar en píxeles. Y para ello, lo que le vamos a hacer es decirle el tamaño máximo que nos interesa que esta imagen tenga finalmente. Vamos a ponerle el caso de mi propia página web. Cuando quiero optimizar una imagen para subirla al blog, esta imagen está disparada con una cámara reflex, con lo cual obtengo un archivo de 34,9, casi 35 megas, y un archivo de 4.288 píxeles por 2.848. Este tamaño puede ser muy interesante para conseguir ampliaciones, impresiones, etc., pero para Internet es un tamaño monstruosamente grande. Para eso tenemos que optimizarla. En el caso de mi página web, el blog, tiene una anchura que me va a permitir imágenes de 840 píxeles. Por lo tanto, le voy a decir que quiero que me convierta esta imagen a 840 píxeles de anchura. En este caso, fijémonos que nos va a hacer una reducción directamente de 34,9 megas a un tamaño de imagen de 1,34 megas, menos de 1,5 megas. Y después la comprimiremos en JPG para que pese muchísimo menos. A partir de aquí, hay otro punto a tener en cuenta, que es el tipo de remuseo, el tipo de interpolación que usará Photoshop para reducir los píxeles totales de la imagen. Para ello, en este caso, lo que vamos a hacer es una reducción, con lo cual lo que podemos hacer es decirle automático, o por ejemplo, de entrada bicúbica más enfocada, que es la opción predeterminada de reducción. Damos a aceptar y nuestra imagen ya la tenemos a 840 píxeles. ¿Por qué lo he hecho ahora y no después juntamente en la opción de guardar para web? Porque me interesa que la imagen esté perfectamente nítida y enfocada a este tamaño. Si bien ya le he aplicado un prefoco antes, una máscara de enfoque básica, general a la imagen, lo que me interesa es después volverle a aplicar otra máscara para el tamaño final de destino. Si aplico la máscara directamente a tope y después la tengo que reducir o la tengo que ampliar, esa máscara que le he aplicado tendrá unos valores que no serán los óptimos para ese tamaño de imagen. Podría aplicarle más foco o a lo mejor me he pasado. Para ello, primero convierto la imagen al tamaño final y una vez ya la tengo, ya puedo coger la imagen y aplicar el enfoque que me interese con la técnica que me parezca más interesante. En este caso, sencillamente, vamos a aplicarle una máscara de enfoque. Vamos a aplicarle a 100% de visualización a la ampliación de tamaño real y aquí podemos ver directamente el foco que vamos a usar. Si aplicamos un foco demasiado suave, no apreciaremos la definición. Si la aplicamos demasiado fuerte, lo que vamos a hacer es sacar todo el ruido de la imagen, que es una imagen disparada con alta sensibilidad y aunque ya le he aplicado a la reducción de ruido, si me paso mucho con el enfoque, volverá a aparecer el ruido no deseado. Por lo tanto, he de conseguir un equilibrio óptimo entre calidad, definición y ruido. Fijémonos cómo estaba antes y ahora le aplico un pelín más. Ya se empieza a apreciar el ruido, pero siendo una imagen de estas características, no me molesta que tenga algo de ruido. Una vez tengo el foco ya como considero oportuno, ahora sí que voy a archivo y en este caso le diremos guardar para web. Una vez le decimos guardar para web, aplicamos una ventana, o abrimos una ventana, que es guardar para web, con lo cual tenemos una visualización que le podemos decir dos copias para mostrarnos el origen y el destino y podemos ver aproximadamente qué tamaño va a tener finalmente la imagen cuando aplique los valores que tenemos asignados en este momento. Otro punto a tener en cuenta es que es recomendable que la visualización la veamos al 100% para ver realmente la definición y la calidad y los artefactos que pudiera llegar a generar la compresión que voy a usar para verlo realmente de una forma óptima, pero para ver lo que es en realidad el archivo final. Aquí de entrada tengo las visualizaciones en dos ventanas, antes el original y después la imagen ya convertida, y aquí el resumen de las opciones. Me va a decir qué calidad de compresión tengo y aproximadamente según la velocidad de descarga cuándo tardaría en cargar esta imagen en este tamaño. En este caso podríamos usar una velocidad más o menos de un mega por segundo y con esta velocidad de navegación por internet tardaría tres segundos en descargar esta imagen. Esta imagen podemos usar diferentes opciones. Las opciones las tenemos en esta columna a mano derecha y de entrada podemos decirle qué tipo de formato queremos. Si queremos GIF, PNG o JPG, son los archivos habituales, la diferencia principal es que JPG es el habitual para fotografías. Si estuviera con fotografías como si fuera un logo, por ejemplo, con transparencias, JPG no soporta las transparencias, por lo tanto debería usar o PNG o GIF. En este caso voy a usar JPG. Le puedo usar una configuración de compresión de mayor calidad, media o baja y él automáticamente me dará las opciones. Pero fijémonos qué pasa con la imagen. Si le bajo mucho la calidad me va a aparecer una cuartícula, una especie de pixelado que es un problema de compresión del archivo JPG. Está tan comprimido que pesa muy poco pero la calidad es pésima. En el caso que quiero tener una imagen con alta calidad pero con una buena compresión no tengo que pasarme con la compresión ya que perderé completamente la calidad de imagen. En este caso aplicarle, por ejemplo, calidad a 100 me va a dar un archivo de un tamaño muy grande y la calidad sí que será correcta pero la puedo comprimir más sin que sufra por ello la imagen. Por ejemplo, puedo dejarlo entre 70 y 80 lo que es la calidad que sería el equivalente a la compresión del archivo JPG y la calidad de imagen no va a sufrir apenas nada. Si lo pongo a 70 puedo hacer otra prueba y apreciaré que prácticamente no veo diferencia con lo cual excepto que sea una imagen que quiero comprimir para imprimir que sería otro caso cuando vaya a preparar imágenes para web puedo oscilar directamente sin pensármelo entre 70 y 80 con una buena calidad. A partir de aquí si la imagen me lo permite puedo probar a bajarla un poquito más sobre 60 ya empezaré a notar ligeramente pérdidas de calidad lo que es las pérdidas por compresión el agrupamiento de píxeles y sobre todo cuando tenga líneas finas puedo apreciar bastantes problemas. Si empiezo a bajar más los problemas empiezan a ser bastante notables. Fijémonos que empieza a haber una especie de reverberación en la parte de la cabeza si lo quiero ver más claro incluso podría aumentar más la imagen y vería claramente todos los problemas que está teniendo la imagen en este tamaño de compresión. Por lo tanto volvemos por ejemplo al 70 y fijémonos como sí que hay artefactos pero son bastante poco visibles. Vamos a ponerlo a 80 y prácticamente ha desaparecido prácticamente no aprecio nada de diferencia entre una imagen y otra. Por lo tanto podríamos determinar que entre 70 y 80 serían los valores óptimos que me ofrecen la máxima calidad y la máxima compresión simultáneamente. A partir de aquí hay una serie de valores que puedo seleccionar. Si la imagen ya tiene perfil incrustado normalmente trabajaría con un espacio de color sRGB ya que es un perfil que me reproduce la gama de colores que puede reproducir un monitor estándar y internet lo que voy a hacer es visualizar las imágenes a través del monitor. Por lo tanto lo que ya debería hacer es tener el perfil sRGB cargado en la imagen. Si no igualmente le podría mirar de cargar algún perfil o incluso desactivar el perfil de color. También lo puede incrustar directamente en la imagen aunque me aumenta ligeramente el peso es muy poco es casi insignificante cosa que os aconsejo ya que muchos navegadores tienen en cuenta el perfil de la imagen. También le puedo decir que lo haga progresivo la carga y así cuando envío una imagen por internet empieza a cargar una versión de menos resolución y empieza a adquirir más detalle más información a medida que va cargando. Con imágenes pequeñas este proceso es muy rápido pero hace que la carga sea más rápida. Aparte de eso también puedo incluir la información de copyright y de contacto si lo tengo incluido en los metadatos ya que la imagen que vaya a guardar me interesa que en los metadatos conste mi información de contacto y el copyright de la imagen porque en internet las imágenes no sé dónde pueden ir a parar y me interesa mantener la autoría de mis fotografías. Una vez ya tengo estos ajustes le puedo decir guardar hecho o cancelar. Si le digo hecho sencillamente me mantendrá en memoria la última configuración que he aplicado para la próxima imagen guardar me guardaría directamente la fotografía con estos ajustes y cancelar cancelaría todo lo que he hecho y volvería a la imagen original. Pero antes de eso es aconsejable si es una opción que me interesa aplicar habitualmente este tipo de guardado ir a ajuste preestablecido y al lado tengo la opción de guardar ajustes. por defecto en ajuste preestablecido tengo una serie de preajustes de guardado de imagen que me vienen ya con Photoshop pero al lado tengo esta opción que me va a permitir guardar los ajustes. Esta carpeta viene dentro de la carpeta de la librería del sistema operativo y dentro de las opciones de configuración de Photoshop y aquí lo que puedo hacer es decirle por ejemplo jpg block y si quiero más detalles le puedo poner 840 píxeles que sería la resolución de la imagen y fijémonos que aquí tengo una extensión que es el nombre de estas extensiones de esta configuración que es irs le digo guardar y ahora aparte de todas las opciones que me vienen por defecto tengo esta nueva configuración que puedo usar posteriormente en las nuevas imágenes que quiera guardar para web ahora solo me faltaría decirle guardar y asignarle un nombre y una ubicación donde quiera guardar esta imagen espero que el tutorial de hoy os sea interesante y nos vemos en próximos videotutoriales gracias